Oxígeno, un elemento determinante para que un planeta pueda albergar organismos complejos y desarrollados. Sin él, casi todos los seres vivos que hoy conocemos no serían posibles. La tierra, muy rica en este elemento, incluso presume que en su capa superficial este es el más abundante. Incluso hasta ahora, los humanos hemos llegado a la conclusión de que este elemento es el tercero más cuantioso en el universo mismo. Como probablemente ya sabrás, el oxígeno lo encontramos principalmente en estado gaseoso, siendo este un gas sin color, olor o sabor, pero también se puede encontrar en estado líquido y hasta sólido. Ya tenemos una idea de dónde se forma, quién crea el oxígeno, por supuesto el reino plantae, y que bosques y selvas albergan miles de ellos produciendo grandes cantidades de este valioso elemento. Pero, ¿cuál es el mayor productor de oxígeno en este planeta? Sin duda alguna, el océano. Se estima que aquí se produce hasta el 70% de él. ¿Por qué? Por el mismo reino que en la tierra, las plantas, y el principal actor aquí es el fitoplancton, un productor primario en la cadena alimenticia que transforma la materia inorgánica en orgánica. A pesar de su microscópico tamaño, produce grandes cantidades de oxígeno, ayudado por supuesto por el grueso de su población. Nuestro océano juega un papel relevante en la producción de oxígeno, albergando estos imprescindibles seres vivos, que lamentablemente se han visto afectados por el cambio climático que sacude a la tierra. Cambio propiciado por los seres humanos, que aún no realizan verdaderas acciones para frenarlo.